Hola, buen día. Estamos aquí para una rutina de funcional. Mi compañero Héctor nos acompaña y su servidora Julieta Toscano. Empezamos con calentamiento. Círculos con tu cabeza. Diez a un lado, diez al otro. Cuatro. Muy bien. Y gira tu cabeza lado a lado. Suéltala. Otros diez. Muy bien. Elevación de brazos. Uno y uno. Extenso. Termino con círculos. Diez veces también. Diez hacia atrás. Diez hacia el frente. Perfecto. Elevación de pierna. Y como si dieras una patada. Si tu equilibrio no es muy bueno, puedes tomar una silla. Diez de un lado y diez del otro. Muy bien. Al piso. Elevación un poco más chiquito. Y círculos hacia un lado. Diez de un lado. Diez hacia adentro. Y diez hacia afuera. Cámbiale de pierna. Igual. Diez hacia adentro. Y diez hacia afuera. Muy bien. Por último, vamos a bajar. No forces tu espalda. No forces tus piernas hasta donde tú puedas. Deja caer tus brazos. Listo. Arriba. Muy bien. Ese es nuestro calentamiento. Muy bien. Vamos a hacer un full body, todo el cuerpo completo. Lo vamos a repetir de tres a cuatro ocasiones. Todos son de veinte repeticiones cada uno. Listo. Un poquito para que elevemos la frecuencia cardíaca, vamos a hacer un skipping. Un minutito, por favor, de skipping. Un minuto para calentar, ya que eleves tu frecuencia cardíaca, ahora sí. ¿Listos? Vámonos. Lado a lado con la sentadilla. Espalda derecha, vamos. Diez de cada lado. Lado a lado. Espalda derecha. Muy bien. Esa es la sentadilla. Vamos con climbers. Va a haber una modificación. Son diez climbers por dos lagartijas. Listo. Y vámonos al piso. Vamos. Climbers diez veces. Diez con dos lagartijas. Volvemos con el climbers. Diez y con dos lagartijas. Arriba. Vamos a seguirle con piernas. Vamos a ponernos de costado. Son diez. Diez y diez. Elevación de pierna. Hacemos diez. Sostenemos. Si alcanzo el tenis, el tenis y si no de aquí. Y la de abajo. Súbela. Otras diez. Bajo y voy con las dos. No necesitas subirlas tanto, puedes hacerlas chiquitas. Hasta donde tú puedas. Otras diez y cámbiale al otro lado. Muy bien. Seguimos con gusanos con laterales. Bajo en cuatro. Un lateral a cada lado y subo en cuatro. Listo. Vámonos. Uno. Y uno y arriba. Abajo. Y subo. Estos son los gusanos. Vamos a sacar veinte. Vamos a cambiar puentes con pierna elevada para tus glúteos. Listo. Acuéstate. Elevación de pelvis y la pierna arriba. Saco diez de una pierna. Cámbiale. Y diez con la otra. Arriba. Vamos a seguir con la pantorrilla. Pantorrilla en elevación. Abajo. Un pie arriba del otro. Y subo diez. Diez pulsadas. Y diez sostengo arriba. Y cambias de pierna. Muy bien. Último ejercicio. Voy a hacer burpins. Puedes hacerlo con lagartija. Puedes hacerlo el torso al piso. Listo. Y vámonos. Arriba. Listo. Veinte de estos también. Muy bien. ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Vamos a terminar aflojando tu cuerpo. Da patadas al frente. De lado. Y atrás. Muy bien. Jala tu brazo. Tus dedos al frente. La otra mano. Brazos a los lados. Jala. Extiende y hacia atrás. Como si empujaras algo. Muy bien. Cruza tus piernas. Y vas a bajar hasta donde tú puedas. No te forces. Cuentas diez. Cambio. El otro. Tienes. Siento diez. Y con los dos. Hasta abajo. Hasta donde tú puedas. Arriba. Inhala. Sosten tu aire arriba. Y suéltalo. Terminamos. Muchísimas gracias. Y suéltalo. Y suéltalo. Y suéltalo. Y suéltalo. Y suéltalo. Y suéltalo.